Se hizo gigante ese olor a mansión, que dejó tu piel Y como haciéndome burla el destino, no te he vuelto bien No tengo aliados libres de esta guerra, me quedé con sed Vaya traición me jugó la impaciencia por un sueño que alcancé Sobre papel, de claro que te extraño cada amanecer Te haré saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver Y como haciéndome burla el destino, no te he vuelto bien Cada recuerdo que sale al encuentro de mi corazón Deja tu nombre grabado en mi cuerpo, en cada canción No le pensaba decirme al espejo lo que te esperé Pero que más te comienzo que muero porque vuelvas otra vez Sobre papel, de claro que te extraño cada amanecer Te haré saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver Sobre papel, de claro que te extraño cada amanecer Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver 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 ¡Gracias!